Gracias, muchas gracias. Continuamos con esta fiesta, estamos en este segundo día. Fue maravillosa la participación de todos estos grandes artistas. Un fuerte aplauso para todos ellos. Bien interesado lo tienen. Pero quisiera que todos vosotros me puedan acompañar para poder dar un fuerte aplauso al director de este gran proyecto, Tulo. Y acompañado de su colaboradora sin parar, María. Un fuerte aplauso para ellos. Señores, no ha acabado la noche. Hablamos también un poco de ver la cultura de este gran proyecto. Y en esta primera presentación, tengo la bendición, digo, pero que nada, de poder presentar mi país, Bolivia, en esta situación, de este proyecto grande y hermoso, que estamos dando inicio en este 2024, Bolivia. Y quiero presentar esta danza colónica de la nación, en la cual me ha visto nacer. Un ballet trayendo desde allá, desde nuestra cultura de Bolivia. El nombre es Sanay Bolivia. Un fuerte aplauso para todos ellos. Esta hermosa danza es un coquetero campesino. Y estoy muy agradecida de poder estar aquí para presentar la cultura boliviana. Gracias a este gran proyecto, gracias a toda la dirección que ha llevado a cabo. Y no se vayan, señores, que la noche es larga y tenemos muchos más hermosos proyectos que presentar en esta feria empresarial que le venía en un momento en el proyecto. Un fuerte aplauso para todos. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Este fuerte aplauso para Saray Polínica! ¡Este fuerte aplauso para Saray Polínica! ¡Buenas gracias, señor presidente! A Saray Polínica, este reconocimiento con Chabamba, muchísimas gracias. ¡Ese fuerte, fuerte aplauso! Señoras y señores, viene un momento muy especial ahora, con un desfile de moda internacional para todos ustedes.